Hola, yo soy Paloma y hoy tenemos antojo de coctel de camarón. El Jarocho de las Lomas es un puesto que vende antojitos del mar desde hace más de 40 años en esta misma esquina. Aquí la especialidad son los cocteles. Aunque les traes la de camarón, puedes pedir de pescado, de jaiba, de caracol, de callo, de pulpo, de lo que se te antoje. Lo preparan estilo Acapulco. Eso quiere decir que tienes salsa de jitomate, limón, cebolla, cilantro y un poco de aguacate. Todos los días puedes encontrar cocteles, ceviches, empanadas, pescadillas y cualquier cosa que se te antoje para media mañana. Es un lugar increíble para venir en días de calor, cuando estás crudo o en cualquier antojo godino. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cada semana hay un nuevo antojo animal. Gracias. Gracias.